En un rincón de Marbella En mi Nueva Andalucía Allí tu puerto banú Emblema de navegante Muelle de yates radiante Admirado y bullicioso Prestigioso y elegante Cuando acaricia la brisa del mar Es tu belleza imposible olvidar Como un sueño te recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Verde praderas al sol Tapisadas por la brisa Son esos campos de gol Que como una bella flor Te perfuman y acarician Y el lago de las tortugas Cuando voy de romería Las campanas repicando Mientras te vamos cantando Virgen madre de mi guía Cuando acaricia la brisa del mar Es tu belleza imposible olvidar Como un sueño te recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Y en la colonia del ángel Al amanecer el día Entre olores de azar La buena gente del campo Faenaban todo el día Sueño que José Banu Consegrara en una estrella En mi nueva Andalucía Un rincón de fantasía Mi Andalucía la nueva Cuando acaricia la brisa del mar Es tu belleza imposible olvidar Como un sueño te recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Como un sueño te recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Me Aplausos 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 Permanentero Aplausos Gracias por ver el video.